Capítulo 5 When I Look At You When I Look At You Chicos, chicas, que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios las bendiga Pero antes voy a poner, porque esa historia la escribió Moonlight Girl The Moonlight Girl 86 Entonces voy a dejar lo que escribió ella, a ver qué fue lo que nos dice Los personajes del manga y anime de Candy Candy no me pertenece Son propiedad de Kyoko Mizuki, Garashi y Toy Animation Yo solo juego a que le doy un final feliz y explícito como este Amigas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por todo el apoyo y por su espera A los tiempos que nos leemos Pero les traigo el final Esperemos El final que les prometí Para que no se queden tan aterradas con el final pasado Me quedó un poco largo pero quise ser minuciosa para explicarlo bien Tratando de llenar esos vacíos que quedaron siempre arraigados con la verdadera historia Por si acaso, advierto Que el capítulo contiene una escena fuerte Clasificación M Solo para mayores de edad Con lo que no espero ofender a nadie Es solo que Albert y Candy y... Los dos juntos me inspiran para escribir Ustedes, las fans de esta parejita, comprenden Me pongo roja Respecto a la canción escogida Me tomó bastante tiempo decidirme por cuál escoger No encontraba ninguna Ninguna que me hiciera sentir ese feeling Con la que poder expresar toda esa magnitud del amor de los protagonistas Pero me decidí por esta Miley Cruz Miley Cyrus Que es súper tierna y que encierra sentimientos parecidos a los que inspira Albert en Candy Les comparto un enlace en que la canta con David Bisbal Para que la escuchen Bueno, la canción La canción se llama Se llama When I Look At You Cuando Te Miro Se escribe Miley Cyrus Bueno, ya no las canso más Me dejo escuchar esta historia Narrada por su triple papas Oterrambo, Mati, Robocop, Cheyenne, Stimer Pero en Dios mío, qué hombresazo Dios mío, él es el hombre de las tres piernas Eso fue impresionante Y permítanme agradecerles a las chicas que me enviaron sus reviews Bueno, ahí está la nombre de las chicas Y de esta forma como me imagino que termina la historia de Candy Curiosamente coincide con el soundtrack de la película llamada así Capítulo Final Parecía irreal Caída a una velocidad increíble como si estuviera dentro de un túnel En medio de un sueño En el que estaba rodeada de una misteriosa luminosidad Y en medio De mi asombroso Interior Tenía un gran temor Hacia lo inevitable Empecé a percibir imágenes Se me presentaban borrosas y rápidas como si se tratasen De una muestra de fotografías Resumiendo mi vida en cuestión de segundos Demasiado veloces para poder detenerme a meditar mucho tiempo en ellas Efímeras y fugaces Transcurrían ante mis ojos Compasadas con los latidos de mi corazón Que parecía caer en picada Mis melodías más preciadas Mis recuerdos Fue así como empecé a retroceder en el tiempo Mientras Las permanentes incógnitas de mi vida parecían por fin empezar a despejarse Y las preguntas a tener respuestas Impresionada me vi en el hospital Mi lugar de trabajo El cual había sido mi refugio en los últimos días para poder abstraerme de todo Vi las caras de los pacientes agradecidos conmigo por dejar todo mi empeño en mis labores Solo entonces me daba cuenta de la magnitud con que era apreciado mi trabajo También me vi entre mis compañeras y mis compañeros Riendo alegremente a la hora del almuerzo Entiendo así Cuánto había llegado Con sinceridad A significar para ellos Muchos de los cuales en mi fortaleza y mi alegría Hallaban en mí un ejemplo a seguir Seguí retrocediendo y La imparable rueda de la vida Que se mostraba ante mi vista Cambió los grandes pero sencillos jardines del centro de salud Por los inmensos y deslumbrantes De la propiedad de Ledwood Y en uno de ellos En una noche de luna Volví a ver tu rostro Oh mi Dios Cuánto te había extrañado Lucías apesadumbrado y triste Desconcertado mientras me veías alejarme de tu vida durante nuestro último encuentro Mi príncipe Mi guerrero Vi luego tus dulces labios acercándose a los míos por primera vez En ese encuentro Que desataría una profunda pasión Que nos envolvió cambiando nuestras vidas para siempre Luego como antes aquel escenario cambió y me hallé nuevamente en tus brazos Descansando Mi cabeza En tu pecho Mientras por fin bailábamos ese vals de ensueño Que había anhelado compartir contigo desde el día en que te conociera Durante mi fiesta de 18 años Continué Volviéndome sobre mis pasos sin que nada me pudiera parar Y llegué de vuelta a Europa A mi época de colegio A las altas montañas de Escocia Que se me grabaron en el alma En el inicio De mi adolescencia Y me Rememoré jugando con mis mejores amigos Annie, Archie, Stier y Patty Corríamos por las extensas praderas libres y despreocupados Tan ajenos a las complicaciones del mundo exterior Que después Entenderíamos No había necesidad de escuchar palabras para poder descubrir Cómo nos sentíamos entonces Puesto que la dicha Se reflejaba en nuestros rostros juveniles Mostrándome el sentimiento más puro que yo misma poseía Mi propia felicidad Y en medio de ello como si fuese parte del mismo cielo radiante que nos cubría Aquella escena que Se desvaneció para recordarme La cálida sonrisa La adiada La adiada de Ese alguien que una vez amara Terry Nos observé bailando alegres como dos almas que empezaban a reconocerse enamoradas A las orillas de aquel mágico lago que después fuera testigo de mi primer beso de amor Segué mi marcha hacia atrás y pronto los paisajes de Escocia cambiaron nuevamente por los Helados de las afueras de Chicago y sus majestuosas montañas rocayosas Así como por los frondosos y llenos de leyendas bosques de Lidwood Y rememoré un hermoso atardecer paseando a caballo junto a quien entonces era el dueño de mis pensamientos mi primer amor mi Anthony Vi maravillada como si fuera A través de un cristal en ese encuentro nostálgico Cuanto me había gritado que le gustaba Haciendo que tuviese ganas de llorar Aunque en ese punto ya dudaba si Todavía podía Pero mientras tanto mi vida continuaba resbalándose entre mis manos Llevándome entonces hasta mi infancia A mi querido hogar de Pony El lugar donde creciera Vi a la señorita Pony y la hermana María conversando conmigo y aconsejándome Mis madres y maestras Quienes enseñaran los buenos modales y valores con los que fundamenté las bases de mi vida Y me contemplé entonces como una pequeña niña Caminando en medio de la arboleda La pequeña a la que le encantaban pasarse las tardes jugando en la colina de Pony Con su pequeño cuatí cerca del enorme padre árbol Así como recostarse en el paso observa las nubes dándoles formas O se entretenía alimentando a los patitos cerca del estanque Contemplé mis días de niña jugando Cuando todo el mundo de diferente color Y en medio de todo aquello con la expectativa de saber que iba a suceder Debía aparecer entre los rayos de luz que emanaban mis memorias Imponente y único llevándolos El tarzán Un tartán escocés La boina y la gaita Como un músico de otra época Con tus ojos diáfanos Tu sonrisa amable y tus cabellos brillando con el sol Esa misma imagen que con ilusión evocara Que se me había grabado a fuego en el alma y siempre había anhelado volver a ver Quería tocarte Quedarme allí contigo No retroceder más Pero mi marcha era implacable Y me llevó sin poder hacer nada más atrás A una época que ni yo misma recordaba Presencié algunos de los recuerdos de mi más tierna infancia Un día de nieve Y los rostros amorosos de mis madres más jóvenes Cantándome una canción de cuna mientras otra niña lloraba cerca mío Con sorpresa entendí que era el día en que Nos había encontrado a Ani y a mí Luego aquello se desvaneció también y fui incluso más atrás Hasta ver mi primer recuerdo Era demasiado chiquilla para poder moverme con total coordinación Pero una chica estaba cerca de mí para ayudarme Y me tomó en sus brazos Sentí en ese punto aquel calor Que ni remotamente recordaba Y que me había hecho falta durante tantos años Fue como un sueño efímero Ver su rostro tenía pecas iguales a las mías Un cabello rubio y largo que caía por los hombros y los ojos verdes Era muy joven, quizá demasiado para ser mamá Pero lo era Era mi madre La vi inclinarse sobre mí y besarme la frente con infinita ternura Entonces supe que a pesar de todo Me había querido Comprender aquello fue como hallar la última pieza de mi rompecabezas Para completar mis dudas y hacerme sentir en paz Entendí también que ya no tenía nada pendiente que me atara al mundo Y fue justo en ese momento Que mi corazón dejó de latir Everybody needs inspiration Todos necesitamos inspiración Everybody needs a song Todos necesitamos una canción Absorbida por un remolino de recuerdos y momentos y lugares de voces y frases que se perdían en la lejanía Me sentí caer vertigidosamente por un túnel al vacío donde ya no quedaba nada Y solo reinaba la eterna oscuridad Fue inexplicable cómo ingresar a otra dimensión y de repente el sonido del mundo humano Desapareció del todo al igual que el frío que me cubrieran los últimos minutos de mi existencia Y el tiempo también terminó ya no importaba Fue como el final de una etapa Y renacer de algo nuevo Y a un nuevo universo Y a una nueva vida donde ante todo me sentía ligera Llena de una profunda tranquilidad Pero aún así En medio de todo eso Con asombro me daba cuenta De que aún sentía Podía ser un ente Incorpóreo Pero mi alma aún estaba intacta De pronto Las sombras que me cubrían Las cuales para entonces ya me estaban asustando Empezaron a disiparse Dando un paso a todo Se tornara En una Niebla gris Estaba desconcertada Desorientada Sin saber qué hacer Pero entonces Escuché esa voz tan dulce Que me paralizó durante un momento Porque no podía creer que fuera real Esa voz que durante muchísimo tiempo había extrañado Arrabiar Candy Dijo mi nombre con esa voz calmada Esa forma calmada y segura Que yo en otros tiempos tanto amara Haciéndome estremecer Que el corazón Ya no sabía si tenía por qué Ya no lo escuchaba Me vibrara de emoción y tristeza Me llamaba Y yo necesitaba desesperadamente Llegar hasta él Así que sin importarme nada Ni dónde pisaba O qué era lo que yacía debajo de mis pies Comencé a correr Hasta que pude distinguir su silueta En medio de aquel lugar sombrio Me detuve al verlo estática Por la impresión Nadie sabía a totalidad Cuánto lo había extrañado O de las incontables noches En que me había despertado Gritando acosada De pesadillas Su nombre Deseando morirme también Para poder llegar a su lado Y en ese momento No podía creer que estuviera allí Esperándome sonriente Con su mirada tierna Que mostraba Cuánto se alegraba también De volverme a ver Extendidome los brazos Para que me acercara No había cambiado Con el pasar de los años Mi Anthony Seguía igual Que sólo ahora Poseía un aire etéreo Que le hacía lucir Más del lumbrante Como el ángel que era Las lágrimas Me invadieron por completo Y no lo pensé Ni un segundo más Corría hacia sus brazos Y me aferré A él Intensamente Con el temor De que otra vez Fuese tan solo un sueño Como los incontables Que había tenido Desde el destino Nos separara De forma tan trágica Y cruel Pero en esta ocasión Era real Por lo último Que mi llanto Se derramó Lloré como nunca Lo había hecho en mi vida Aunque hacía rato Hubiera dejado Mi cuerpo atrás Y a esas alturas Ya no supiera A ciencia cierta Quién era yo Lo único que tenía Conciencia Era que él Estaba nuevamente conmigo Y que eso era suficiente Era todo lo que importaba Por fin poder sentirlo De nuevo En carne y hueso Su calidez Esa seguridad Que me infundía Cada vez que estaba cerca Apenas reparé En el túnel largo Que se extendía Más allá de nosotros Con una luz al final Que de seguro Era la puerta Hacia la vida eterna Como en las creencias Que me inculcaran De pequeña Pero en esos momentos Quería que esperara Anthony Anthony No sé cuántas veces Proncies un hombre En medio de mi delirio Pero solo recuerdo Que me acarició El cabello Con ternura Yo también Te he extrañado Muchísimo amor Me contestó Me contestó Su voz ronquita Dulce Su mirada llena de paz Como una pasible algo Me cautivaba Por completo Aquello Fue superar al fin El trauma doloroso De haberlo perdido Tan repentinamente Tan pronto Dejar atrás Esa horrible frustración De no tenerlo De que el mundo Siguiese girando Indolente sin él Fue por fin El darle vuelta A la página De ese lúgubre capítulo El reencuentro De nuestras almas No sé cuánto tiempo Permanecimos abrazados No sé cuánto tiempo Permanecimos abrazados En ese limbo temporal Un limbo Atemporal Pero fue lo suficiente Para que mi dolor Fuese menguando Hasta transformarse En absoluta paz En aquella Que solo sentía Cuando estaba a su lado Una sensación de confort De seguridad Que a estas alturas Ya casi había olvidado ¡Luzes hermosa! El tiempo Te ha favorecido Transformándote En una bella mujer Escuché decir Al separarnos un poco Me tomé un momento Para contemplarlo mejor Vestía un blanco Y noté que se veía Muy joven Incluso para mí Pero era comprensible El tiempo Se había detenido Para él Porque Lo seguía luciendo Como un adolescente En sus eternos Catorce Años Yo en cambio Había cambiado También reparé En que había sucedido Muchas cosas En mi vida Que dudé Pudiesen haber ocurrido De seguir Él con vida A mi lado Pero el destino Es algo inevitable Y había permitido Que llegara Ese fatídico día De la cacería Bajé la mirada Ante el reconocimiento Que aquello Con tristeza Y sé que él Lo entendió Porque entonces Estaba segura De que Lo sabía todo De mí Hasta lo que yo Todavía no entendía No te sientas mal Me alegra saber Que eres feliz Rehiciste tu vida Y sobre todo Al lado de él No hay nadie Que te merezca más Me dejó saber Para que pudiera alejar Mi sentimiento De culpabilidad ¿Lo sabías? ¿Verdad sabías Que era tu tío? Pregunté Y él solo asintió Con mirada sabia Era un ser de luz Que estaba muy por encima De lo banal Humano Antón y tú fuiste Mi primer amor Mi ilusión El sentimiento Más puro y bello Que tuve una vez En mi vida Una parte de mí Jamás dejó de amarte Y perdóname Por no haberte dicho A tiempo No sabes cuánto Me arrepentí después Pero era solo una niña Y a veces tímida Y temerosa Pero te aseguro Que si la vida Me hubiese dado Otra oportunidad De estar contigo Jamás Te hubiese dejado Subir a ese caballo Ese día Le hablé En tropel Todo lo que Por tanto tiempo Había guardado Mientras mis lágrimas No necesitaban caer No les dejaban de caer Y debía secarlas Con mis manos Pero él se acercó A mí Para tomarme el rostro Con suavidad Entre las suyas Khan Dijo con aquel Diminutivo Con el que solo Él me llamaba Para hacer Que dejara De llorar ¿Sabes por qué Estás aquí En estos momentos? Porque tú misma Lo forzaste Señaló Desconcertándome Llegó un momento En que te olvidaste De todo Y solo querías morir Yo no puedo decir nada Solo bajé de nuevo La mirada Porque reconocía Que era verdad La depresión Había hecho presa De mi forma Tan profunda Que por momentos Me había olvidado Hasta de mí misma Él continuó La vida es dura Por momentos Pero no es por eso Que debemos dejarnos Vencer Hay que ser fuertes Afrontar las situaciones Y jamás olvidar Que tienes personas Que te aman Y otras Que te cuidan Aunque no las puedas ver Y que si confías En ti al actuar No permitirán Que nada malo Te ocurra Todas las cosas Mi Candy En la vida Suceden Por una razón No lo olvides Me indicó Cautivándome Con su mirada Profunda Con su presencia Que me cubría De un halo De serenidad Como el hecho De que nos hayamos Tenido que separar Argumenté Sin poder evitar Sentir melancolía Y él sintió Él asintió Totalmente Asintió Lentamente Fue demasiado Profundo Obsete Estábamos tan cerca El uno del otro Para aún Así me parecía Irreal Que todo aquello Estuviese sucediendo Mi tiempo en la tierra Había terminado Sé que fue corto Pero por acá Me requerían Para otras misiones Por cumplir Sin embargo Conocerte Compartir contigo Fue lo más grato Que tuve en mi vida Me confesó Sonriéndome Mientras empezaba A acariciarme el rostro Te amo Candy Lo mejor para ti Quiero lo mejor para ti Añadió Pero se alejó Un poco Pareciendo pensativo Y algo triste Yo también te amo Me apresuré a decirle Pero él Solo bajo la mirada Lo sé Sé que una parte De tu corazón Siempre me Me pertenecerá Pero también sé Que lo mucho Que lo amas a él Y está bien No estoy en contra Continuaste tu camino Como debías hacer Y encontraste La persona adecuada Para amar Y él también Y él también te ama De la misma forma Expresó Haciendo a continuación Algo que me dejó Boqueabierta Con un movimiento Suave de su mano Pareció abrir una ventana Al piso de algodón En el que estábamos Y pude ver el cuarto En el hospital Donde había estado Batallando Durante las largas horas En la catastrófica agonía Y donde en esos momentos Yacía mi cuerpo inarte Observar la escena Fue desgarrador Impresionante Mi palidez El desánimo Y tristeza De todos a mi alrededor Pero sobre todo Tu imagen La de mi príncipe Llorando Debruzando Sobre mi cadáver Aferrando a él Me partió el corazón Albert Expresé con un sollozo Queriendo tocarle La espalda A la imagen Pero en ese instante Se evaporó Como si Un espejismo Se tratara Lo miré entonces A Anthony Con lágrimas en los ojos No sabía qué hacer No quería irme No quería dejarte solo No quería separarme de ti Y mucho menos Entonces En que la esperanza Volvía a renacer Entre nosotros Gracias a una noticia Muy especial Que nos digaba A ambos para siempre Creo que Anthony Comprendió Con tan solo observarme Al ver mi pena Al escuchar mis súplicas Para que me ayudara A volver Que intentó calmarme No te preocupes Can Aún no ha llegado Tu tiempo Indicó Conciliador y amable Debe volver A su lado Créeme Si yo no hubiese tenido La oportunidad De elegir Si yo Hubiese tenido La oportunidad De elegir Y me habría quedado Contigo Te lo aseguro Oh Anthony Expresé profundamente Agradecida Y me incliné Para abrazarlo Quiere decir Que tendré Otra oportunidad Quise saber Con angustia Si pero si Solo prometes No dejarte Caer nuevamente Ante ninguna Circunstancia Como ahora Tú eres fuerte Tú eres fuerte Candy Alguien que con su Alegre Forma de ser Su alegría Puede cambiar Y encantar Todos alrededor Por favor No te rindas Prométeme que volverás A ser la chica alegre Luchadora De la que me enamoré Me pidió Ellos lo necesitan Necesitarán De esa fortaleza Para poder Nacer de ti No entendí al momento La última frase Pero no me atreví A preguntar Jamás intuyendo Que algún día La vida me daría Para ello Una respuesta En esos momentos Estaba también agobiada Por la comprensión De que Se acercaba Al instante De que los dos Deberíamos volver A decirnos adiós Siempre te amaré Candy Y estaré cuidando De ti Aunque no me puedas ver Hasta el día En que nos reencontremos Jamás lo olvides Me dijo No lo haré Respondí Llorando Tomé sus manos Entre las mías Para besarlas Le estaría Eternamente agradecida Por todo Por estar conmigo Por ser mi Antone Inocente De forma natural Como debió ser Nos acercamos Y juntamos Nuestros labios Sellando Aquel cariño Penetrante Que nos unía Como la primera vez Y para siempre Cuando nos alejamos De inmediato Empecé a desvanecerme Y lo último Que recuerdo Haber visto En aquel limbo Fue su rostro Sonriente Comprensivo Y amoroso Mientras se despedía De mí Una parte mía Siempre lo amará Pero una De una manera Sublime Sin pecado O mancha Siempre sería Mi Anthony Mi primer amor Mi ángel Una parte de mi ser Te amo Le susurré Al desaparecer El vértigo El vértigo De una caída Se apoderó De mí Nuevamente Fue muy rápido El viaje Desde el cielo Hasta caer Otra vez De golpe Dentro de mi cuerpo Terrenal Con un estremecimiento Me trajo Me trajo de vuelta Por completo A la vida Primero Fue como Oír la voz Del joven Del cual Me había enamorado De niña La cual Ya se ha grabado En algún punto De mi memoria Al abrir con lentitud Los ojos Te vi Como en un sueño De esa misma edad Me encantó Mi encantado príncipe De la colina De unos Diecisiete años Estaba inclinando Preocupado Sobre mí Observándome Con interés Con esas profundas Lagunas azules Como el mismo mar Con torpeza Y dificultad Aún sin Poder determinar Bien Dónde me encontraba Si envuelta En la fantasía O la realidad Apreté Como pude Tu mano Para no dejarte ir Para aferrarme A ti Y no separarme Nunca más Y entonces Lentamente Te fuiste Transformando En el hombre Que yo conocía Y que era El dueño De mi corazón Fue hermoso Reconocer en ti Al príncipe Una vez más Cuyo recuerdo Era un pilar De mi vida Pero en realidad Era solo uno Contigo Agradecí al cielo Entonces Por darme Otra oportunidad Por permitirme Despertar Y saber Que estabas A mi lado Que te había Encontrado Porque eras Mi corazón Mi razón Más poderosa Para poder estar En este mundo Mi otra mitad Mi gran amor Candy Articulaste despacio Con los ojos Llenos de lágrimas Candy Y al notar Que yo despertaba Dejaste salir Toda tu emoción Desbruzándote Sobre mi vientre Oh Dios Gracias Dios Te acaricié Te acaricié Con ternura La cabeza Mientras Sentía Como mi alrededor Se transformaba En alivio Toda La consternación Suscitada Y el equipo Médico Daba nuestras De alegría Que algunos dejaban Salir Incluso a través De lágrimas En especial Mis compañeros Bert Intenté decir Como pude Mientras tú Te movías Y te aferrabas Fuertemente A mi cuerpo Sosteniéndome Segura Entre tus brazos Y Me besaba En mi frente Al tiempo Que tu llanto Caía sobre mi rostro Nunca permitiré Que te vuelvas A alejar de mí No volverás A estar sola Me prometiste Yo estaba tan feliz De escucharte Aunque me sentía Tan débil Pero reconocía Sin embargo Esa fuerza Estaba resurgiendo En mi interior Producto De mi esperanza Del renacimiento Recargado De nuestra relación Y sobre todo Por la conciencia De ese pequeño Intruso Que había llegado A nuestras vidas En el momento Menos esperado Pero Desde que ya era Ya era bienvenido Nuestro hijo Esto es un milagro Escuché exclamar Al doctor A quien una voz Se temblaba Del nerviosismo Es un caso Entre mil Por favor Por favor Despejen la sala Se los ruego Debemos dejar Descansar al paciente Ahora que los medicamentos Han hecho su efecto Su pulso Su pulso Se regularizó Estará bien Se confirmó La jefa De las enfermeras Para tu tranquilidad Después de tomarme La presión Yo apenas fui Consciente De que Los presentes Empezaban a Acatar la orden Y retirarse Por el sonido De los pasos Cerré mis ojos Con cansancio Me sentía Aliviada Tan débil Pero cómoda Y segura Entre tus brazos Que no me importaba Más Ya el dolor Había desaparecido Y la angustia También se estaba Yendo Dando paso A la calma Descansa Mi amor Te oí decir Yo permaneceré A tu lado Y cuidaré De ti Te recuperarás Pronto Ya lo verás Luego con aquella Certidumbre De que Cuando despertara Te encontraré A mi lado Suavemente Me dejé vencer En un agotamiento Sin sueños No recuerdo nada más Hasta el momento En que desperté Y era de día Al principio Me sentí desorientada Puesto que no reconocí El lugar a simple vista Pero de poco a poco Caí en cuenta De que había dejado El cuarto del hospital Y había sido trasladada A Littlewood Donde me encontraba Entonces Con asombro Me incorporé Un poco En la cama Vi que mi habitación Estaba llena De regalos Y flores Y probablemente De amigos Y conocidos La peste Parecía haberse ido De mi cuerpo Y me sentía Más fuerte Pero aún así Tenía la plena Conciencia De que De todo lo que Me había pasado De lo grave Que había estado Y entonces Parecía solo Como un sueño Lejano No permanecí Mucho tiempo Sola Después de empezar A acoplarme A la realidad Ya que mi amiga Dorothy Que estaba encargada De cuidarme Junto a la enfermera Llegó Emocionándose Al encontrarme Despierta Oh Candy Expreso Feliz Yendo a sentarse A mi lado Tomándome De las manos Estamos todos Tan contentos De que estés bien Ha vuelto La alegría A esta casa Gracias a ti Yo no podía creer Que aquello Fuese por completo Verdad Por lo que Bajé mi mirada Recordé Los duros momentos Por los que Aún Debía estar pasando La familia Después del fallecimiento De la tía abuela Y lo acojado Que deberías estar Mi Albert Ya que eras El jefe De la familia No podía dejar De recriminarme En el fondo El haber contribuido A preocuparte Más durante ese tiempo Tan Así hago Él ha vuelto A sonreír Debido a ti Te ama De verdad Me contestó Dorothy Como leyendo Mis pensamientos Sufrió mucho Durante estos meses Con la enfermedad De la señora Elroy Al punto De que parecía Un alma en pena Todo triste Y apagado El que siempre Ha sido Un soplo De energía Y vitalidad Pero con los muchachos Añadió Refiriéndose A mis amigos Empleados Siempre sumimos En parte Que era Porque le faltabas Tú Ahora con tu presencia Es como si su luz Hubiese vuelto A renacer Lo dices en serio Dorothy Inquirí No hay nada Que me complazca Más en este mundo Que sea feliz Mi nana Y amiga Quien me había visto Crecer Y estando conmigo En mis cambios de vida Me apretó las manos En certeza Después me ayudó A asearme Y vestirme Para estar Presentable Cuando llegarás tú Mientras tanto Nos pusimos después A conversar Ella me platicó Lo que pudo Acerca de las últimas cosas Que habían ocurrido En la mansión Mientras yo le conté Sobre mi estadía En la residencia Del hospital De mi enfermedad Y por último Sobre mi experiencia Extra Sensorial Vivía todo eso Mientras trataba De disimular Sin mucho éxito La ansiedad Que tenía mi alma Por verte Por conversar contigo Otra vez Las horas pasaron Mientras terminaba La reunión Que según me contó Tenías ese día En Chicago Y volvías a casa Yo tuve que regresar A la cama Pues tenía recomendado Guardar reposo Los sirvientes Y mis amigos Subieron A uno Uno a uno A felicitarme A desearme lo mejor Yo era accesible Para ellos Una persona sencilla Que había sido En su momento Una humilde Trabajadora igual Y no había olvidado Después de Que se retiraron A seguir Con sus quehaceres Dorothy continuó Conmigo Haciéndome compañía Hasta que escuchamos Pasos Acercarse Por el pasillo Y juro que mi corazón Casi se detiene de nuevo Pero estaba de emoción Cuando Te vi aparecer Sonriente Junto a la puerta Trayendo un ramo De rosas blancas Contigo Nos quedamos mirando Entonces como Dos enamorados Anhelantes Abstraídos De la realidad Dorothy no lo notó Y se levantó Enseguida Señor Te saludo Con una inclinación De cabeza Que tú correspondiste Con una sonrisa amable Y luego dirigió Disculpas Para salir De allí Guiñándome Al descuido El ojo Haciéndome reír Sabía que teníamos Mucho que platicar Y que queríamos Estar solos Tú te acercaste Entonces a la cama Mientras yo Te esperaba A punto De que se me Desbordara la emoción Me entregaste El ramo Y luego te Sentaste Suavemente Frente a mí Los días Separados Había sido Una tortura Los dedos Separados Habían sido Una tortura Extrañarte Tanto Había sido Como morir Poco a poco Cada día Pero en Rato que estábamos Frente A frente Me sentía A punto De alcanzar La completa Felicidad Las lágrimas Acudieron a mis ojos Mientras aspiraba El aroma De esas Mágicas Flores Que tanto Significado Guardaban Dentro De mis Memorias Tomaste Tomas en silencio Mi mano Y la besaste Y luego Levantaste Hasta la mejilla Cerrando los ojos Frotándola Con ella Para convencerte De que el momento Que vivíamos Era real Y para cuando Volviste a abrirlos Me di cuenta De que estabas Llorando También Nos fundimos De inmediato En un profundo E instintivo Abrazo Que me Habló Por sí Solo De cuánto Nos habíamos Hecho Falta Al uno Al otro Porque al final No importaba Lo que hiciéramos Éramos Cada uno Con la Mitad De un Todo El complemento Perfecto Para el otro Como dos almas Gemelas Que se necesitan Para poder Respirar O existir Permanecimos Un rato Abrazados Hasta Desahogarnos Y luego Lentamente Juntamos Nuestras Frentes No podía Explicarte Cuánta Falta Me Habías Hecho Proferiste En voz Bajita Y es Algo Que no Podía Definir Con Palabras Candy Eres Lo más Valioso Que tengo En la Vida No me Importa Nada Más Si tú No Estás Mi Albert Pronuncié Acariciando Tu nombre Y tu Abrazo Sintiéndome Incompleta Con Penetración Contigo Sin romper La Cercanía Besaste Mi Frente Con Devoción Y luego Bajaste Tu Mirada A mi Vientre Donde Llevaste Con Delicadez Una Vez Tus Manos Haciéndome Temblar Con Tu Cálido Roce El Doctor Dice Que Estás Bien Que Ya Lates Tu Corazón Bien Que Pronto Se hará Fuerte Y Podremos Escucharlo El Conocerlo Y De Tus Labios Pero Puso Un Gran Suspiro Y Alivio En Mi Corazón Me Hizo Reír Y Llorar De La Felicidad Igual Que Ti Compartiendo Todavía Incrédulos Pero Dichosos La Magnífica Obra Que Juntos Habíamos Creado Acostumbrándonos A Esperar Ilusionados A Ese Pequeño Ser Que Aún No Conocíamos Pero Ya Amábamos Vamos A Ser Padres Te Recordé Emocionada Colocando Mi Mano Sobre La Tuya En Mi Vientre Y Provocando Que Nuestra Euforia Se Transformara Enseguida En Besos Desesperados Con Los Que Intentamos Calmar En Algo Toda La Ansiedad Sentida Por La Ausencia Del Otro Festejando Con Alegría Nuestro Nuevo Comienzo When My World I Filing Apart Cuando Mi Punto Se Cae When There Is No Light To Break At The Dark Cuando No Hay Luz Para Romper La Oscuridad That's When I Es Cuando Yo I Look At You Te Miro A Ti No Sabía Cuanto Tiempo Había Estado Dormida Entre Mi Despertar En El Hospital Y Ser Trasladada A La Mansión Quizás Fueron Días Como Me Sucediera Después De La Partida De Anthony Anthony Quien Había Puesto Una Profunda Paz Dentro De Mi Alma Alejarme Saber Que Se Encontraba Bien Suspiré Pero Era Momento De Pensar En Otras Cosas De Disfrutar Mi Vida Mi Estadía A Tu Lado Como Entonces Entre Tu Abrazo Acida A Ti Entre Tus Brazos Acida A Ti ¿Crees Que Dorotty Ya Les Haya Dado La Noticia De Mi Despertar A Todos Con Probabilidad Respondiste Alejando Un Poco Tu Cara Para Verme Mejor Con Ganas De Bromear Con Probabilidad Pequeña Todos Abajo Deben Haber Estado Emocionados De Que La Señora De La Casa Por Fin Se Haya Despertado ¿Qué Dices Albert? Bajé Un Poco La Cabeza Penada ¿Qué Pasa? Es La Verdad Indicaste De Buen Ánimo Acostando De Frente A Mí Quedando Nuestros Rostros Muy Cerca Debes Irte Acostumbrando Que Te Llamen Así ¿Estás Seguro? Pregunté Con El Temor Aflorando En Mis Ojos Yo trataba De Convencerme De Que Los que Escuchaba Era Real Que Por Fin Había Desaparecido De Nuestras Vidas Esa Amenaza Francesa De Tu Ex Novia La Tal Rebeca Gaultier Tu Entendiste De Mi Inmediato Mi Duda Porque No Demoraste En Contestar Si Te Refieres A Rebeca Ya Converse Con Ella Y Entendió Que No Puede Haber Otra Mujer Para Mí Que No Seas Tú Candy Además Ella Y Su Primo Regresaron A París Poco Después De Que Decidiste Marcharte De Casa Guardaste Silencio Por Un Minuto Mientras Me Tomabas Una Mano Entre Las Tuyas Como Adquiriendo Fuerzas Para Proseguir Yo Me He Entregado A Ti Candy En Cuerpo Y Alma Y No Quiero Que Eso Cambie Por Nada Del Mundo No Te Quiero Perder Yo Escuchaba Toda Tu Confesión Con El Corazón En La Mano Pareciéndome Increíble Poder Haber Despertado Tu Desamor En Ti Yo También Te Adoraba Con Locura La Tía El Roid También Lo Entendió Al Final Continuaste Con Tristeza Pero Quedó Muy Débil Después Del Viaje Que Hicimos Para Ir Y Desculparse Contigo Aunque Lo Quería Pero Sus Últimas Palabras Fueron Que Te Buscara Y No Te Dejara Ir No Pude Evitar Sorprenderme Cuando Me Conmoví Al Enterarme Aquello Me Quitaba Un Gran Peso De Encima Al Final Yo Nunca Había Deseado Hacerle Daño A Tía Abuela Porque La Estimaba A pesar De Que Ella No Lo Creyera En Un Principio Y Con El Tiempo Durante Mi Auto Exilio Al Saber Que Estaba Mal Le Dije Que Los Propósitos De Ella Eran Solo Encaminados A Buscar Tu Me Sentí triste Al Reconocer Al Pesar De Tu Mirada Porque Sabía Cuánto La Querías También Cuánto Te Dolía El Haberla Perdido Por Lo Que Me Incliné Hacia Ti Para Darte Un Beso Nuestros Labios Parecían Compenetrarse A la Perfección Como Otro Indicativo De Que Habíamos Nacido El Uno Para El Otro Yo Tampoco Quiero Que Eso Termine Nunca Te Amo Más Que A Mi Vida Expresé Tu Vida Es Valiosa Pequeña Me Recordaste Haciendo A Elusión Al Asunto Si Tien Tanto Miedo De Perderte Que Creí Que Iba Morir También Juro Que Por Un Momento Me Declaré En Rebeldía Con Todo Con La Tierra Con Los Cielos Con Mi Origen Porque No Era Justo Que Te Perdieras Y No Era Justo Escuchaba Atentamente Sin Atreverme Aún A Decir Nada He Tenido Tantas Pérdidas En Mi Vida Analizaste No Podía Permitirme Que Te Ocurriera A Ti También No Iba A Soportarlo Es Más No Lo Soportaría Corregiste Dándote Tiempo De Mirarme A Los Ojos Yo Era Yo Era Un Celerrante Candy No Tenía Nada Que Me Atara Ningún Lugar Ni Siquiera Mis Responsabilidades Hasta Que Te Encontré Despertaste En Mí La Ternura En Su Mayor Expresión Por Ti Tomé Mi Primera Decisión Como Hombre Serio Y Cabecilla De La Familia Al Adoptarte A Uno En Contra De Los Grandes Directivos Que Estaban Al Tanto De Mi Secreto Como Líder Y Por Ti Decidí Enfrentarme A Porque En Ese Tiempo Que Volvimos Vivimos En Aquel Pequeño Apartamento Me Hiciste Comprender Con Tu Cariño Lo Importante Que Era Luchar En Esta Vida Para Salir Adelante Para No Dejarse Vencer Fue Desde Entonces Que Me Enamoré Perdidamente De Ti Me Has Cambiado Princesa Me Has Hecho Un Hombre De Bien Gracias Por Darme Una Familia Por Hacerme Conocer Del Amor Yo Soy Un Soñador Incorregible Un Aventurero No Lo Niego Porque Tú Eres El Eslabón Que Me Ata A La Tierra Mi Razón De Existir Y Ahora Te Necesito Junto A Mí Tu Confesión Era Pura Hablabas Con El Alma En La Mano Yo Sabía Que Todo Lo Que Decías Era Verdad Y Una Parte De Mí Entendía Que No Iba Alcanzarme Un Tampoco Toda la Vida Para Agradecerme A cambio Por Haber Aparecido En Mi Camino Cuidándome Salvándome De Mil Peripecias E Iluminándolo Con Tu Luz Cásate Conmigo Cásate Conmigo Candy Me Pediste Al Fin Formemos Un Hogar Estable Con El Que Tengamos Formemos Un Creemos A Nuestro Bebé Como Nos Gustaría Que Nos Hubiesen Criado A Nosotros Seguros Y Felices Si Asentí Sin dudarlo Ni Un Segundo Con Toda Mi Alma Mientras Me Lanzaba A Tus Brazos De Nuevo Y Me Aferraba A Ti Acostados Como Estábamos Dejábamos Que Nuestro Amor Se Expresara A Través De Besos Confundiéndose Con Nuestras Lágrimas Entre Mezcladas Te Amo Mencionaste En Un Momento Nunca Me Cansaré De Decirlo When The Waves Are Flooding The Shore Cuando Las Olas Inundan La Costa And I Can't Find My Way Home Anymore Y No Puedo Encontrar Mi Camino A Tu Casa That's When I Look At You Es Cuando Te Miro Acordamos Nuestra Boda Para Después De Un Mes Si Hubiera Sido Por Ti Nos Casábamos Al Día Siguiente Pero Luego De Conversar La Profundidad Convenimos Que Era Mejor Guardar El Luto Por Respeto A La Tía Abuela Aunque Fuera Durante Ese Corto Periodo De Tiempo Además Estabamos Seguros De Que Ella Hubiese Querido Que Fuera Por Indicaciones De Los Propios Médicos Ya Que No Podía Hacer Mucho Esfuerzo Para Cuidar Del Embarazo Porque Aún Estaba Convalesciente Gracias Al Cielo Había Logrado Salir Airosa De Una Temible Enfermedad Que Se Llevaba A Muchos No Podía Abusar De Mi Suerte Mis Superiores Y Compañeros No Entendieran Y Me Desearon Lo Mejor Y Me Había Dado Cuenta De Que Amaba Mi Profesión Y No Me Negaba En Un Futuro Quizás No Muy Lejano Convencerte De Poder Dejármela Ejercer De Nuevo Tú Por Tu Parte Te Dedicaste A Trabajar Con Masa Inco Y Terminar Unos Proyectos Que Tenías Pendientes Porque Planeabas Tomarte Unas Largas Vacaciones Para Estar Conmigo Cuando Empezara Nuestra Luna De Miel Mientras Tanto Yo Pasaba Mis Tardes En La Mansión Junto A Mis Amigos Y A Todo Un Personal Que Estaba Pendiente De Mí Todo El Tiempo Incluyendo Enfermeros Pelando Por Mi Salud Y La Del Futuro De De Dero Algo Ideado Por George Acordado Contigo Y El Exagerado De Archie A Veces Me Sentía Un Poco Incómoda Pero No Me Atrevía A Refutar Nada Sabiendo Que Era Por Mi Bien Aniquel También Estaba Ilusionada Porque Iba A Casarse Pronto Venía A Menudo A Hacerme Compañía Y Se Quedaba Conmigo Por Días Juntas Las Dos Nunca Nos Aburriamos Éramos Casi Hermanas Y Siempre Seríamos Las Mejores Amigas Otras Veces Iban A Visitarme Y Cuidarme La Señorita Pony La Hermana María Junto A Los Niños Del Hogar Mis Amiguitos Quienes Se Sentían Inmensamente Felices Correteando En Los Jardines De La Gran Mansión Nunca Olvidaré La Impresión De Los Rostros De Mis Madres Cuando Les Contamos Junto Con Albert Que Estaba Embarazada Al Igual Que Sus Ojos Llorosos Luego Cuando Él Les Habló Acer De Cuanto Me Amaba Y Les Pidió Mi Encuentro De Pequeña Con El Príncipe De La Colina Hasta El Momento En Que Volviste A Mí Sabían Cuánto Te Adoraba También Las Pocas Veces Que Se Me Que Me Tocaba Quedarme Sola Me La Pasaba Leyendo Paseando Por Los Jardines Y Jugando Con Pupé Quien Era La Dueña De La Casa Con Tanto Derecho O Más Que Yo Por Ser Tu Compañera Durante Largo Tiempo En Tu Vida Me Entretenía Hasta Que Tú Llegaras A Tus Oficinas Del Centro De La Ciudad Al Atardecer Aquel Período De Noviazgo Fue Algo Muy Dulce Yo Siempre Corría A Tus Brazos Cuando Llegabas Y Me Y No Podía Entenderlo Seguía Los Actos Que Se Me Dictaba Mi Corazón Y Ese Este Se Alegraba Tanto De Tenerte También En Algunas Ocasiones Cuando Llegabas Más Temprano Salíamos A Dar Paseos Vespertinos Ya Fuese Por El Lago Cercano En Las Lindes El Bosque O A Comer En La Ciudad Platicábamos De Todo Porque Entre Ambos No Había Vista Robándote Una Sonrisa Hasta En Las Peores Situaciones En Ese Mes Aparte Del Novio Ideal Te Comportaste Como Todo Caballero Conmigo Como Ese Que No Te Había Dejado Ser La Noche En Que Me Entregue A Ti Te Detenías En Medio De Nuestros Besos Que A Veces Se Volvían Desesperados Con Temor A Profundizarlos Aunque Yo Lo Quería Pero Me Decías Que No Que Era Por Mi Bien Aún Estás Delicada Amor Debo Cuidarte Además El Médico Me Lo Recomendó Suspirando Que No Quedaba Más Que Aceptarlo Resignada Cruzando De Brazos Como Niña Frustrada Sabía Cuanto Te Preocopabas Por Mi Salud Pero Juro Que Hubo Días En Que Odía Al Médico When I Look You Cuando Te Miro A Ti Fueron Días Largos Llenos De Sucesos Nunca Me Aburrí Gracias A Todas Las Personas Que Estuvieron Allí A Mi Lado Y Cuando Llegó El Día De Nuestra Espera Nuestra Gran Espera La Boda Contaba Yo Con Tres Meses De Gestación Mi Pancita Por Lo Tanto Estaba Empezando A Crecer Y Se Sentía Muy Orgullosa De Ella Contemplándome Al espejo Vestida De Novia No Podía Creer Cuántos Giros Había Dado A Mi Vida Hasta Llegar A Ese Momento Cuántos Duros Caminos Cuántas Cosas Había Tenido Que Sortear Para Estar A Tu Lado Para Descubrir Que El Hombre Que Yo Esperaba Eras Tú Que Siempre Habías Sido Tú Lucía Radiante Ni Yo Misma Me Reconocía Mi Vestido Era La Más De Las Más Finas Telas Importado De Europa Aunque Yo No Lo Creyese Necesario Puesto Que Lo Único Que Me Importaba Era Estar A Tu Lado Pero Tu Insististe No Obstante No Podía Negar Que Me Veía Bonita Quizás Era El Embarazo O El Bebé Que Estaba Ese Día Al Igual De Feliz Que Yo Lo Cierto Fue Que Pedí Unos Momentos Para Estar Solas Para Encontrarme Conmigo Misma Hasta Que Empecé La Ceremonia Y Fuera De Tiempo De Bajar Para Dar Gracias Al Cielo Por Haberme Llevado Hasta Allí Fue Entonces Que Decidí Leer Otra Vez Aquella Carta Que Me Entregara George Una Semana Atrás En La Biblioteca Una Misiva Escrita Con Puño Y Letra Por La Misma Tía Abuela El Roy Antes De Morir Querida Candy Te Preguntarás Cómo Tengo La Desfachatez Describiste Después De Esto De Todos Los Malos Momentos Que Te Hice Pasar Mi Comportamiento Yo Misma Lo Reconozco Reprochable Fui Demasiado Cruel E Injusta Contigo Juzgándote Sin Pensar Cuando Lo Único Que Quería Hacer El Bien De Mi Sobrino Tarde He Entendido Esto Quizás Fueron Las Enseñanzas Arraigadas En Midas De Mi Juventud Que No Me Permitieron Verte Con Buenos Ojos Como Un Buen Partido Para Aún A pesar De Convivir Contigo Por Años Pero Quiero Que Sepas Que Todo Lo Que Hice Con La Intención De Buscar El Bienestar De Williams Porque Aunque Ya Sea Un Hombre Maduro Y Fuerte Aunque Sea Un Triple Papazote Magnate Divino Y Decidido De Corazón Mi Corazón De Abuela Siempre Lo Verá Como Un Niño Mas Ahora Cerca Del Ocaso De Mi Existencia Sin Tener Ya Fuerzas Para Ir A Decirte Esto Personalmente He Comprendido Que Todo Eso Que Yo Quería Para Él Lo Encierras Tú Porque Lo Que Te Pido Por Favor Que Regreses A Su Lado Y Lo Acompañes Por Los Caminos De La Vida Tal Como Él Lo Quisiera Porque No Vive Más Que Para Ti Sé Que No Lo Dudarás Porque Lo Amas También La Familia Es Importante Las Familia Oh La Familia Es Importante Tenemos La Señorita Elroy ¿Qué Tienen Ustedes? Una Señora Que Pareciera Tener Un Cactus En El Trasero Una Vieja Vaca Loca Pero ¿Qué Sería De Esta Vieja Vaca Loca? Significa Que En Pocas Palabras Las Familias Son Importantes Y Nuestro Señor Retrató En Su Querida Obra A Una Vieja Vaca Loca De Todo Corazón Espero Que Sean Felices Y Desde Ya Tienen Mi Bendición Con La Ayuda Que Formen Que Espero Sea Numerosa Una Gran Familia Tengan Hijos Como Conejos Larga Vida Los Andri Espero Que Algún Día Puedas Perdonarme No Quería Hacerte Mal Con Cariño Y Hasta Siempre La Tía Abuela George Entrégamele Esta Carta Por Favor No 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 Vayas A Perder George No Vayas A Perder Esta Carta Si Señora Si Fin Del Flashback Se me salieron Unas cuantas Lágrimas Como Cada vez Que la Leía Imaginándola Sinceramente Arrepentida De su lecho De muerte Aquello También me daba valor para seguir. No la defraudaré, tía abuela. Haré a su sobrino muy feliz. Prometí esa tarde secándome las mejillas. I see forgiveness. I see the truth. Veo el perdón, veo la verdad. You look me for who I am. Tú me amas por quien soy. Like the stars, hold them on. Como las estrellas sostienen la luna. La ceremonia se efectuó en el mismo lecho cerca del rosedal. Era la primavera y la naturaleza estaba en todo su esplendor como cómplice para que ese día fuera muy especial. Bajé cuando empezó a tocar la marcha nupcial el pianista. Me sentía un poco nerviosa, pero se me quitó al verte. Nunca olvidaré lo dulce el mente enamorada que me sentía al contemplarte parado en el improvisado altar junto con el sacerdote esperándome tan elegante y majestuoso como el magnate con tu eterno oscuro. Tu terno oscuro me tomaste de la mano cuando llegué hasta ti, tan embelesado al igual que yo. La ceremonia nos transcurrió como en un sueño, perdidos cada uno en la mirada del otro. Me pareció irreal cuando colocaste el anillo en mi dedo anular sellado para siempre tu promesa de amor, de cuidar, de protegerme, de estar a mi lado en los buenos y malos momentos de la vida. La misma que yo repetí con fervor cuando llegó mi turno, asimismo cuando el sacerdote nos bendijo. Declarándonos marido y mujer y me pareció algo celestial el acercamiento de nuestros labios hasta fundirse nuestro primer beso de amor como esposos. Fue una ceremonia pequeña y selecta. Solo con nuestros seres queridos, amigos y más allegados y socios, luego una pequeña recepción de todos nos expresaron sus mejores deseos, incluyendo el padre de Rebecca Galtier, quien era el único invitado de aquella familia, quien reconoció. Estuvo junto a ti en el hospital en mis momentos de angustia. Se acercó en un momento a nosotros para conversar, dejando en claro que estaba contento por nuestra unión y que los negocios que mantenía con la familia iban viento en popa. Sentí en el fondo un gran alivio. No nos condenaba. Reconocí que más que un socio era un buen amigo tuyo. Y me sentí feliz por ello. La celebración continuó casi hasta la medianoche. Fue divertido ver al anillo del hogar de Pony que se les había permitido asistir bailando, así como las caras sonrientes y orgullosas. De mis madres, que por fin yo había alcanzado la felicidad, fue también sumamente gracioso ver a Annie luchando por alcanzar el ramo llegando al momento y sin mucho éxito. Por lo que terminó después refugiándose en los brazos de su amado Archie, quien se reía divertido de la situación por casualidad esperando trofeo de novia, fue a dar a las manos de una despreocupada y recién llegada Patty, quien se había convertido para entonces en una flamante universitaria de lengua inglesa. Por otra parte, me enteré de casualidad también habías invitado a Terry a la ceremonia y no te juzgo. Después de todo era tu mejor amigo, como aún lo es ahora, pero él puso alguna excusa para no asistir. Extrañamente, si bien me decepcionó aquello, un poco al igual que a ti, no me dolió en absoluto como en otros momentos hubiese pasado, considerándote que ya había superado con éxito esa etapa, que aquella herida ya había cicatrizado, que era ahora completamente libre y te amaba solo a ti. Por lo tanto, disfruté muchísimo de la fiesta, todo lo que el cansancio natural de una mujer embarazada me permitió. Adoré bailar contigo como en el añorado día de mi cumpleaños, solo que entonces debía, había dejado de ser la chica que te amara en silencio y había pasado a ser la dueña de tu corazón. Y me complacía tanto, creo que nunca había sentido una dicha más profunda como aquella noche bailando románticos, el vals entre tus brazos. Y llegó por fin el momento de retirarnos. La ansiedad que durante todo el día secretamente había tenido por la expectativa de quedarme a solas contigo se vio mermada a esas horas debido al sueño que tenía. Sin embargo, tú, muy comprensivo y preocupado, sugeriste que debía retirarme a descansar primero. De la mano me acompañaste a que me despidiera de mis amistades, así como de tus socios y colegas, quienes me elogiar una vez más por lo bonita que estaba y no perdieron la oportunidad de bromearte cerca. De que te llevabas conmigo un premio me sentía halagada, en realidad no estaba acostumbrada a esas cosas. Pero en esa ocasión especial, a tu lado cualquier elogio me veía, me venía muy bien. Y me enaltecía con la esperanza de estar algún día a la altura majestuosa tuya y de no desentonar. Yo quería ser la mujer ideal para ti en todos los sentidos, de forma galante llevándome del brazo primero hasta que perdimos de vista, los invitados tomándome de sorpresa entre sus brazos, después del momento de subir las escaleras haciendo que se me escapar a un pequeño grito de diversión. Me llegaste arriba hasta la puerta de tu habitación, que desde ya era la mía también, donde suavemente me colocaste en el suelo y sin dejar de mirarme a los ojos me brindaste la puerta. Me la abriste. La puerta. Estabas al igual de anhelante que yo esperando porque empezara nuestra verdadera luna de miel. Despacio, pero con decisión. Te acercaste a mí y me robaste un beso haciendo que me abstrajera en el espacio. Una caricia demandante que me hablaba de todo tu deseo contenido. Mi princesa Candy, eres al fin mi mujer. Te deseo tanto. Susurraste apasionado con tu aliento fogoso muy cerca de mi boca. Haciéndome estremecer, besaste entonces mi frente y me prometiste que no tardarías en volver. Ponte cómoda, mi amor. Iré a despedirme y subiré enseguida. Yo solo atiné a sentir corona extasiada, mientras sentía como el corazón me latía, cual redoble de tambores, todo gracias a ti. A ti y a tus acciones. De estar esperando. Diga esbozando una mirada coqueta, que tú disfrutaste luego entre en la habitación. Right there where they belong. Allí donde pertenecen. I am now. I am not alone. I am not alone. You are not alone. No estarás sola. Una vez dentro de tus aposentos, sola, fue como si me enfrentara de cara al descubrimiento de un nuevo mundo. Un universo que aún no conocía del todo tu espacio personal, tratando de convencerme de que lo que vivía era cierto. Caminé por el lugar, por esa espaciosa recámara que guardaba tus secretos. Era un sitio donde casi nunca había estado, que la mayoría de veces solo observaba de lejos cuando se abría tu puerta. Todo desde la decoración hasta los muebles era acogedor al igual que tú, y para mi sorpresa estaba pulcramente ordenado, porque a pesar de ser un trotamuntos en tus tiempos, te gustaba la urbanidad. Yo sabía mejor que nadie, puesto que había convivido varios meses a tu lado en Chicago. Sin embargo, aquella percepción solo terminó por avivar mis ganas de explorar, de conocer un poco más, aunque fuera a través de pistas del hombre que ya era mío. Con curiosidad me atreví a mirar dentro de tu ropero. Increíblemente por dentro del ropero tenías muchas colecciones de cuellos de piel de pantera, pantuflas de pantera y camisnas, camisas color guamipnoles. Para tu sorpresa pulcramente, todo estaba ordenado. Yo quería conocer lo que era el hombre mío. Con curiosidad me atreví a mirar dentro de tu repero. Acarecé a tu mestimenta que tenía impregnado tu aroma y continué después mirando un poco en tu cómoda. Abriendo apenas tus cajones con mucho cuidado de no desordenar nada, ni que mucho menos notarás mi labor de investigadora más cuando terminé con mi improvisada excursión. Fui a tu baño y me cambié en el ajuar que las mucamas muy precavidas me habían preocupado de colocar encima de tu cama. No era despampanantemente sensual como Dorothy me había recomendado, pero sí muy tierno. Yo misma lo había elegido sin olvidar en ningún momento mi dulce estado. Consistía en una suave bata de algodón y seda de color malafil con unas delicadas incrustaciones de flores de encaje. También era suficientemente corto para permitirme lucir mis piernas. No era demasiado atrevido, pero no por eso dejaba de ser sensual. Vistiéndolo ilusionada me apresuré a meterme en tu cama, debajo de tus cobijas sintiéndome como me sobrecogía la comodidad y el calor de tu lecho que conservaba tu esencia. Extasiada cerré un momento mis ojos mientras. El sueño inevitable se cernía sobre mí, haciendo que me quedara dormida. En ese momento soñé una cosa maravillosa. Soñé que yo estaba dormida y soñaba que era como... Caperucita roja. ¿Quién es? Soy... 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 Soy yo, Kanji. Soy tu abuelita. Sigue, abuelita, sigue. Abuelita, pero... Tienes unos ojos muy grandes. Pequeñas son para mirarte mejor. Pero... Tienes una boca muy grande. Son para... Son para... Pequeña. Son para besarte mejor. Y esas manos tan enormes... Son para agarrarte mejor. Y... Y eso que tienes entre las piernas, ¿qué es al ver...? Son para... Son para... Dios mío. Cuando mi mundo se cae. Cuando mi mundo se cae. Cuando no hay luz para romper la oscuridad. That's... That's... When I look at you... Es cuando te miro. Fue uno de tus besos que me atrajo de vuelta al mundo real para poder empezar a regocijarnos con nuestro encuentro de amor. Aún sin abrir los ojos, noté tu peso al sentarse sobre la cama y sentí luego acariciarme el rostro con ternura para despertarme del letargo. Letargo. Aquí estoy, princesa. Candy. Aquí estoy, princesa. Dejaste en voz bajita mientras te acercabas nuevamente a besar mis labios. Y bueno, ya la siguiente parte será en el siguiente episodio de esta increíble historia llamada... Una canción para Albert. Recuerden que está la lista de reproducción en el canal del Príncipe de la Colina, en el inicio, para que encuentren muchas historias más. Así, por encimita. Y... Príncipe de la Colina. Príncipe. Príncipe de la Colina, a Stay Marciné. Y si entramos a Príncipe de la Colina, a Stay Marino, vamos a la lista de reproducción y encontramos historias como... Deuda saldada. El reencuentro en el vórtice. El pasado regresa. Solamente mía. El retorno de Anthony. Solo mía. Mejor que solo mía. Solamente mía. Digo, solamente mía. Mejor que solo mía. Dios mío. Y muchísimas historias más. También está el reencuentro del vórtice animado en la parte de abajo. Y bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente parte y la parte final, donde me imagino que ella y su triple papasote se expresarán todo su amor. Y Albert podrá liberar en ella el fruto de su amor. El reencuentro de su amor. Acá, el reencuentro del vórtice. O Rosario, transformation. Gracias.